Ahí está, la pelota la tiene Ay, que bárbaro Ay, 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 que buena jugada A ver si tenemos la repe de esta Buenísima la jugada De la wincha Bernaza Pero lo de Montaño es para el aplauso Andrés, la sacó con la pierna izquierda, tremendo A ver si ahora podemos ver la reiteración Porque fue buenísima, fue realmente Espectacular y que bien el arquero La jugada, está dividida la pelota ahí en la mitad De la cancha, ya le queda la pelota Número 8, es Ruilova, es Gabriel Ruilova Jugando para atrás, sale con todo Ulloa, era Eric, no podían ahí En el fondo se hicieron un lío Y habrá tiro de esquina Señor León